Desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana, tierra de Duarte Sánchez y Mello, Dios, Patria y Libertad, sintoniza por todas las redes sociales, Canal de la Salud 305, transmitiendo por Internet. Usted está en sintonía con el Canal de la Salud y su frecuencia 305. Damas y caballeros, aquí se inicia la receta médica de la tarde. Su consejo de salud del médico de la tarde y la tarde del médico por su canal de la salud y su frecuencia 305. Saludos amigos de todos los países. Yo sigo siendo el internacional naturalista dominicano, don Héctor Durán. Tengo un compromiso con Dios y la salud de su pueblo a través de la medicina 100% natural para que cada día exista un dolor menos y una vida y un mundo mucho más sano. Aquí se inicia el médico de la tarde, la tarde del médico, su consejo de salud, papel y lápiz, porque ya la receta médica está en el aire. Beneficios de la hoja de aguacate, datos importantísimos, datos que quizás usted no sabía. Existe mucha gente que conoce cuáles son los beneficios del aguacate, de la fruta, de palta, pero son muy pocas las personas que conocen de los beneficios de la hoja de aguacate. Bueno, pues en el día de hoy, damas y caballeros, ustedes podrán saber qué hace la hoja de aguacate en el ser humano. Las hojas de este fruto están compuestos por nutrientes que se caracterizan por tener propiedades que ayudan en el alivio y la sanación de dolencias en el cuerpo. También posee una variedad de antioxidantes y propiedades astringentes que ayudan a mantener una piel saludable y joven. Existen personas que utilizan estas hojas como tratamiento para combatir enfermedades respiratorias, resfriados y por ser un gran regulador del periodo menstrual de una mujer. Incluso ha habido investigaciones que se le han hecho a esta hoja en las que se afirman que las hojas de aguacate son muy útiles para el tratamiento de tumores. Pues en el día de hoy vamos y estamos trayendo los beneficios de la hoja de aguacate para la salud humana. Son muy utilizadas en muchas regiones como condimento para algunos platillos, pero no se limita a ser utilizado de esta manera. Esto se debe a que su consumo como infusión puede ser un excelente remedio para el tratamiento de varios males que afectan nuestro organismo. Damas y caballeros, ustedes se encuentran en el médico de la tarde y en la tarde del médico. Dominicana es más que cazabe y mangú, más que arroz y habichuela. Es sabor, porque a todo lo que hacemos le ponemos sazón. Sí, es alegría y picardía que todos llevamos dentro. Todo lo que se produce aquí sale del corazón. Dominicana es una cálida somarriza que recorre el mundo contagiando de alegría a todo el que la recibe. Con el sello que dice sin palabras, de Dominicana, con amor para el mundo. República Dominicana es fe y tu fe mueve montañas. Entre las enfermedades que se pueden tratar con las hojas de aguacate podemos encontrar el cansancio, la fatiga, dolores de cabeza, neuragias, trastornos menstruales, inflamaciones en la boca y encías, dolores de estómago, problemas respiratorios comunes, tales como los resfriados, catarros, tos, fronquera, etc. Pero se debe destacar que los beneficios de la hoja de aguacate a resaltar son innumerables, ya que sus usuarios mencionan su capacidad solamente. Tomar un té de hojas de aguacate tres veces al día nos ayudará a eliminar, por ejemplo, parásitos intestinales. Promueve la producción de leche materna, sobre todo si se padece de una baja producción de leche materna. En el caso de que quieras consumir algunas hojas frescas de aguacate durante esta etapa, te recomendamos consultarlo previamente con un especialista en la materia. Entre los beneficios de la hoja de aguacate se destacan esta capacidad para aliviar los dolores menstruales. Para estos se deben hervir por lo menos seis hojas de aguacate en un litro de agua para posteriormente dejar que se enfríe y por último tomarlo por el resto del día. Si tienes heridas en la boca o encías, debes aplastar, machacar unas hojas de aguacate y aplicarlas sobre la lección. Ahora vámonos a la toxicidad y efectos secundarios de la hoja de aguacate. También debes tener en cuenta que existen algunas dudas sobre las hojas de aguacate llegan a ser tóxicas. Solo tienen efectos secundarios. Si se consumen en grandes cantidades, de lo contrario, no tienen efectos secundarios. También debemos resaltar que en caso de sufrir alguna enfermedad o estar en periodo de gestación, dígase embrazada o en periodo de lactancia, debes consultar el consumo de esta u otra planta medicinal con especialistas, con sus médicos, que sepan de este tema. Damas y caballeros, por hoy hemos terminado su receta médica del médico de la tarde, de la tarde del médico. Vamos a compartirla con nuestros amigos, familiares y relacionados. Por su atención prestada, muchas gracias. Desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana, Tierra de Duarte, Sánchez y Mellas, Dios, Patria y Libertad, sintoniza Canal 305 TV, por todos los países, por Internet. Tierra de Duarte, Sánchez y Mellas, Dios, Patria y Mellas,